Bueno, genial. Lo terminamos el disco al final, Iván. ¿Viste? No fue tan difícil. No, no, fue rápido. No, fue rápido. No, aparte, ¿sabes lo que más me gustó? Que es re serio. O sea, en comparación con el otro, ¿viste? Fue más serio. O sea, no metimos boludez... ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, por Dios... ¿Y tú quién eres? ¡Es Charles Manson! ¿Pero sabes que esta es mi casa? ¡No, no, no! ¡Es mi estudio de grabación este! ¡Esta es mi casa! ¡Cállate la boca! ¿Quién es el idiota que está ahí atrás? ¡Es Iván! ¡Es el que... es el que me graba! ¡Cállate! ¡Deja de tartamoría, idiota! ¡No, no, por favor! Ah, tú. ¿Qué? ¿Qué? Tú. A ti te estoy hablando. Ponme una... A ver, ¿qué tienes ahí? Voy a grabar un tema. Tú córre. ¡Estúpido idiota! Bien. ¡Ponme algo! ¡A ver, quiero grabar!